¿Cuál es la importancia de la cornamenta del borrego cimarrón? Antes que todo, debes de saber que los cuernos están compuestos de resistente hueso cubierto de queratina y pueden representar el 10% del peso corporal de un cimarrón adulto. La diferencia entre los cuernos de los machos y las hembras radica en el tamaño, pues los cuernos de las hembras son entre 20 y 30% menores. Los borregos cimarrones son conocidos por sus enfrentamientos, utilizan sus cuernos para embestirse unos contra otros. Los machos dominantes lo hacen a menudo para defender su territorio y luchan entre sí para ganarse el derecho de aparearse con las hembras disponibles de la manada. El enfrentamiento entre los machos puede llegar a durar más de 20 horas y el ruido que produce el choque de sus cuernos es muy, muy fuerte. Una vez que el cimarrón gana el enfrentamiento, continúa con un ritual para cortejar a la hembra. La sigue en todo momento, incluso durante días, hasta que ésta se muestra dispuesta. El periodo de gestación del borrego cimarrón es de aproximadamente 180 días. Las crías son destetadas entre los 4 y 6 meses de edad, pero no es hasta el año y medio que alcanzan su madurez sexual. Y entonces sí, pueden aspirar a convertirse en reyes de las montañas.